Así es, todavía estamos acá en el estadio Hernando Siles y precisamente ya van abandonando lo que son los camerinos respectivos, los jugadores de 10 tronques. Me encuentro con José María Carrasco, quien retornó al 11 de rescalvo luego de una lesión. Bienvenido José María Carrasco a Laboratorio Fútbol. ¿Cómo te sentiste en volver a pisar lo que es el campo de juego, volver a tener esos minutos de juego? ¿Cómo estás? Buenas noches, primeramente bien. La verdad que creo contento primeramente por el triunfo. Creo que era un rival muy difícil que se me había hecho complicado la otra vez en Vilatunari. Y bueno, también lo personal muy contento por doler. Creo que la lesión del hombro se recuperó más rápido de lo que se había pronostricado, capaz una semana antes. Así que bueno, contento con su mejor minuto y ahora a disfrutar este triunfo y pensar en el viernes con Blooming. Bueno José María, te están escuchando allá en el estudio. Eric, las preguntas pertinentes también para el jugador que hoy volvió al campo de juego. Bien, muchísimas gracias José María, qué gusto saludarte y felicidades por este retorno. ¿Cómo está la lucha interna, digo, en lo saludable por este puesto en Die Strong? Es un equipo que está en los niveles más altos de nuestro fútbol, en Copa rindiendo de igual forma. ¿Cuánto te está costando ser protagonista, José María? Buenas noches Eric, ¿cómo está? Un saludo para vos y para todos ahí. Bien, la verdad que creo que hay una disputa por el puesto muy sana y la verdad de un alto nivel, porque creo que en la mayoría de los puestos hay chicos que están rindiendo bien, que están entrando bien. Hoy en mi caso me toca pelear con Gonzalo y con Adrián. Gracias a Dios, Pablito, igual Pedraza se recuperó, así que creo que hay una lucha muy sana y muy linda dentro del plantel y eso la verdad que es importante y sobre la adaptación. Me he sentido muy bien, sino que creo que he tenido un poco de fortuna, primero con la inhabilitación y después con el tema de la lesión, pero bueno, la verdad que me he hecho fuerte mentalmente con todo eso y creo que me sirve para hoy poder disfrutar nuevamente jugando 90 minutos. ¿Cuánto ayudó, cuánto afectó una reacción, digo, tras el empate frente Oriente Petrolero, los golpeos, José María? Sí, la verdad que si bien acabamos con un poco de molestia, porque bueno, queríamos ganar, creo que era un partido en el cual si hacíamos un gol se abría totalmente el arco, pero bueno, son partidos que la verdad son cerrados, nos molestó, pero bueno, tratamos de corregir rápidamente. Yo con Palmaflor creo que los minutos que pudimos meter en intensidad, esa idea de juego que quiere el profe Ismael, creo que fue muy importante para nosotros. José María, buenas noches. Los resultados se vienen dando cada vez mejor para Diestrongues pese al pequeño traspié del sábado que no fue tanto por la derrota de Bolívar. Y ahí apunto mi consulta, esta posibilidad que tienen al culminar su calendario de sacar una buena ventaja a Bolívar, ¿los motiva demasiado o primero hay que jugar los partidos y a ver si se puede sacar esa diferencia que podría tener Strongues para seguir como líder con mayor comodidad? No, sin duda, creo que la verdad no solo Bolívar, los resultados que se dieron estas últimas fechas han sido totalmente favorables para nosotros, si bien queríamos aprovechar el partido contra Oriente no cedió, creo que todavía tenemos partidos por disputar, queremos sacar esa ventaja importante que nos permite estar cómodos, sabemos que son muy difíciles los partidos, se vienen partidos seguidos de Copa, ahora Copa Tigo, así que bueno, tratamos de aprovechar los chicos que entran, los que nos está tocando derrotar, y bueno, queremos dejar en lo más alto al tigre, queremos competir en la Libertadores, que creo que lo hemos hecho muy bien, pero ahora no pensamos en lo que es Blooming. José María, ¿cómo estás? Ricardo Pacheco te saluda, un gusto de verte y escucharte. Quería preguntarte, el siguiente partido volvés a Santa Cruz, te vas a enfrentar a Blooming, un club que ha marcado mucho en tu vida seguramente, que has tenido un pasado muy bueno y un presente no tan bueno. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cómo te vas a sentir de volver a Altagüiche y enfrentarte a Blooming? Bueno, te mentiría si es que no esperaba ese partido, porque bueno, todo el mundo sabe lo que representa, o lo que ha marcado Blooming en mi carrera, pero la verdad creo que va a ser un partido muy lindo, porque nosotros queremos seguir en la lucha, es un partido que en Santa Cruz se hace muy difícil, Blooming viene levantada, pero bueno, la verdad que trato y trataré de atraerme de todo lo externo y si me toca jugar, tratar de hacerlo mejor para seguir ahí arriba y que sigamos sacando ventaja sobre los demás rivales.